Ahora, y contarle lo que está sucediendo en Cochabamba, qué sucedió con el señor Leyes. Él ha renunciado a ser el alcalde electo de Cochabamba. Ahora ha dejado en total incertidumbre el rumbo de la alcaldía. Y luego se dirigió hasta el salón principal de conferencias de la alcaldía municipal donde oficializó su renuncia y dio las razones. Espero que sirva como un ejemplo de que para trabajar y construir se necesita de gente que comparta principios de servicio y no que tenga angurria de intereses absolutamente personales.